Entonces, esta es una primera evolución en la cual usted, mire, tenía saturación 92, 93, pero con una frecuencia respiratoria no tan alta. Acá como que está mejorando, ¿no? Y solamente con la máscara a 15 litros. Y si bien usted todavía decía que le faltaba el aire, se sentía mejor. Este es el día 4. Al día siguiente usted ingresó. Y eso le quiero recalcar a usted, porque usted siempre me decía, señora Silvia, ¿cómo se siente? Yo estoy bien. ¿Tiene tos? No. ¿Fiebre? No. ¿Malestar? No. Y yo ahí, me acuerdo que yo le dije, doctor, yo creo que sí me siento mal, porque usted cuando me mira, noto que mi frecuencia respiratoria está acelerado, ¿no? Porque yo misma, en sí, yo no me sentía tan mal, aparentemente. Claro. Te pongo calmante, pero para... No, doctor, si no necesito, porque la verdad que no lo necesitaba, pero... No es raro, ¿no? Algo que no le encuentro explicación hasta ahora, no apuesto a buscarla poco mucho sobre el tema, es que esta neumonía producía saturaciones tan bajas, que antes no veíamos, pero paradójicamente la persona no se sentía tan agitada. Entonces, en la vida íbamos a ver pacientes con saturación en 70% que vengan caminando al hospital sin oxígeno. Colegas me han dicho que hay gente que llegó saturando 30%, cosa que nunca habíamos visto, ¿no? Entonces, antes cuando los pacientes saturaban, 80% ya estaban a punto de desmayarse, ¿no? En cambio, ahora la gente no se daba cuenta. Y por eso también mucha gente que fallece en su casa o ha llegado tarde al hospital, ¿no? Porque saturar 50%, 30% ya es como que ya se había perdido mucho tiempo como para revertirlo, ¿no? En usted, eso es otro punto a favor de que usted haya respondido, es que se actuó rápido, ¿no? Como va a ver acá los días, y no se esperó como, por ejemplo, ¿no? Hacer algo después de dos o tres días que la UCI no diga que me camas, o que la neumología nos diga que no hay cánula de autoflujo, etcétera, etcétera. O esperar a que el dímero de suba 3, 4, 5, hemos visto casos de hasta 35 de dímero de muy alto. Y de la severidad que tenía, tanta dificultad, no podíamos llevarlo a ser una comorfía. Entonces estábamos a ciegas. En su caso, algo que ayudó también fue eso, ¿no? Que el año anterior iba rápido al hospital, primero, y también actuar rápido cuando se descomenzó. Porque, mire, el segundo día que estuvo en el hospital no estaba tan mal. 93% con 26 respiratorias no es tan mal. Y, como usted decía, que se sentía mejor, ¿no? Y esto es lo que le estaban dando, mire, 60 de nemoxaparina cada 12 horas, que es una dosis alta para la mayoría de casos. Y la alfabetasona, ¿no? El día 8 yo la vuelvo a ver. Y usted me dice que tenía leve, leve disnia, que usted, obviamente, se volteaba, se pronaba y saturaba a 95 y cuando se mejoraba. No tenía tos, pero tenía pituración y no había fiebre. Pero, mire, su saturación ya había bajado y su frecuencia respiratoria había aumentado a 36, a pesar que estaba en pronación. Entonces, eso llamaba la atención, ¿no? Porque, ¿por qué? Si estaba con oxígeno, estaba con nada. La neumonía no era tanto, al menos ocultando la tercera parte de los pulmones. ¿Por qué había empeorado? Y esta es su tomografía, ¿no? De ese, del día 8. Está feo. No está tan feo como hemos visto otros casos. Pero sí, ¿no? Esa es una neumonía severa, efectivamente. Pero no era como para que se respire después de 4 días, 76 por minuto, ¿no? Entonces, esta es una curva, ¿no? Miren, usted llegó a 26 un día, ¿no? Saturando 86. Esto es como cuando llegó, perdón. De ahí subió su saturación hasta 92. Su frecuencia respiratoria bajó a 36. Con un hiperodénse lo ocultó a 94. Y yo la veo en la noche siguiente, a las 8 de la noche. Nunca lo olvido. Nunca lo olvido. Ese día fue, ¿no? Vale. Nunca lo olvido. Ahí ella me dijo que tenía tos, que ya tenía falta de aire al moverse, cuando se pronaba. Aún pronaba saturada a 90, pero su respiratoria ya estaba en 46. Entonces, literalmente, del día siguiente al día siguiente. Bueno, entonces, ahí fue que le dijimos, bueno, literalmente para hacer algo, porque esta cantidad de oxígeno, que se le estaba dando 15 o 18, le llamo yo a veces hasta 20, dependiendo de lo que abríamos más el oxígeno, pero que no se podía medir, pues. No se podía medir porque eso tenía un tope, nada más. Pero igual salía un poco más de aire, pero no era suficiente. Cuando una persona respira más rápido, es porque le falta el oxígeno. Y en algún momento se va a cansar, ¿no? Es como cuando corremos, pues, ¿no? Nosotros corremos cierta cantidad y estamos agitados. Si no paramos, nos vamos a desmayar, ¿no? Acá es como que usted estuviera corriendo o sin parar, ¿no? Y en algún momento se podía desmayar, ¿no? Si es que no le dábamos más oxígeno de alguna forma. Acá está la curva hasta ese día, ¿no? El día 9, su saturación bajó y su frecuencia respiratoria subió. Y mira el dímero D, ¿no? A pesar de la dosis de noxaparina a 60 cada 12, subió a 1.6. Entonces, ahí fue que hicimos el ponerle el doble sistema. Y no solo eso, ¿no? Sino también le aumentamos la noxaparina a 80, ¿no? Y literalmente esto fue a las 8 y 5 y le volví a medir a las 8 y 45. Aunque fue más rápido, inclusive, ¿no? Solo que no lo apunté. La mejoría, ¿no? Sí. Más o menos, ¿en qué momento usted sintió la mejoría con la cánula adicional? ¿Cuántos minutos habían pasado? Cuando usted me pone con la cánula y yo he pasado los 40 minutos o al toque, me sentí bien. Es como que, no sé, de repente usted puede ver y yo me sentí mejor. Claro, claro, claro. Literalmente midiéndolo, o sea, la saturación de 88, 90 subió a 97 y ya estando sentada nomás, ¿no? Y su frecuencia respiratoria bajó a 32, ¿no? De 46. Entonces es algo rápido, ¿no? Pero acá yo lo medía los 40 minutos como... Pero antes, inclusive, me acuerdo que usted ya se sentía menos agitado. Ya dos horas después, su frecuencia respiratoria bajó a 30, ¿no? Y se mantuvo así, ¿no? Entonces acá lo ponía, bueno, que aumentábamos la anticoagulación. Acá pusimos la hora, 7 y 45 casi. Y el oxígeno también, con la cánula 12 litros. Algo que no, personalmente nunca había hecho. Y esto es algo que encontré. En el mano. Ahí está la... 96. ¡Ah! Ay, doctor, qué recuerdos. La conexión, ¿no? Sí. Y está con la cánula y con la máscara, ¿no? Y ahí sí se puede ver, está 96 ya, ¿no? 96%. Eso fue ahí nomás, ¿no? Porque justo la cambiaron de sitio, ¿no? Claro, me sacaron de aquí para allá y... Claro, es que el otro lugar no tenía ese doble sitio. Doble. Claro. Y mejoró, ¿no? También para grata sorpresa, ¿no? Entonces, esto no estaba publicado antes y después se publicó, ¿no? Mirá acá la fecha, el 22 de febrero. Y acá describen el caso de una mujer, ¿no? Que saturaba menos de 90, con la máscara del 15 litros igual. Le pusieron la cánula y su saturación subió a más de 95. Casi igual que usted, ¿no? Evidencias hay, ¿no? El problema es que la mayoría, muchos médicos ahí hemos tenido discusiones como que nunca lo hicieron, nunca lo probaron y nunca se había escrito, entonces no sirve, ¿no? Y no es así, ¿no? Sí, sirve. Sí, 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 yo sé que funciona, ¿no? Y usted es una, solo la primera, digamos, de las pacientes que vimos que funcionó, ¿no? Amén. Entonces acá, literalmente, ¿no? Del día a la noche, su saturación subió de 88 a 97, su frecuencia respiratoria bajó a 30, al día siguiente bajó a 26, su saturación subió un poco. Ah, y esta es la tomografía, perdón. Sí. A grandes rasgos, esta es la arteria pulmonar la que lleva la sangre al pulmón para que se oxigene, pero de nada va a valer que mi pulmón esté bien si es que la sangre no llega a oxigenarse, ¿no? Y algo que hemos visto en algunos pacientes, una de ellas, por su caso, es que pacientes que no tenían tanta neumonía y aún así empeoraba, ¿no? Y por ahí, este, vimos en la primera ola que correlacionaba con el dímero de, y varios pacientes le hacían una tomografía y se descubrían que tenían coágulos. Y como se ve un coágulo es, acá ves sangre, esto es la sangre, digamos, con el contraste. Debería estar limpio, pero un coágulo se ve como algo oscuro, ¿no? Más o menos que está ahí. Debería estar así y acá hay oscuridad, ¿no? Entonces, por acá no pasaría la sangre, pero no solamente es ahí, sino acá también, partes pequeñísimas, también ahí, ¿no? Pero si multiplicamos esto por varios de sus arterias pulmonares, entonces la sangre pasa, pero no, el oxígeno no entra. Y eso hace que la persona, a pesar de, inclusive, ojo, ¿no? También hay gente que entraba a UCI, pero si no se le descubría que tenía esto, de nada varía, ¿no? Porque igual el oxígeno no iba a entrar. Entonces tenían que hacer las dos cosas. No solamente darle más oxígeno, sino también ponerle más anticoagulante. Acá hay otro, ¿no? Y acá se ve mejor un vaso grande y en medio algo más oscuro. Eso no es normal. Y esto es una persona, ¿no? En otro país, que se ven ahí cómulo. Más o menos como lo que se venía. Es como que está taponado ahí, no pasa la sangre y el paciente, obviamente este es un caso de un paciente que falleció, ¿no? Es una necropsia. Ocurre esto, ¿no? Ocurre y si no se trata, también los pacientes peor. Entonces mire, el día 9 al día 14, serían 5 días nomás. Estudímelo debajo a 0.37 con 80 miligramos de enoxaparina. Y ya la cánula se le fue bajando a 6 litros. Su saturación se mantenía más de 95. Su frecuencia de la emperatoria ya bajaba. Esto es el día 14 que la vimos de nuevo. Mire, su saturación llegó hasta 99. ¿En 9? En solo 4 días. 5 días, perdón. Aunque un poco agitada, pero saturación 99. Acá le bajamos a 4 litros. Su saturación bajó un poco a 92. Y que ya no tenía falta de aire al moverse ni al comer. Se sentía mejor desde hace 3 días. Y a pesar que usted decía que se sentía bien. Sí, no sé qué raro. No, es así como le digo. Y si no se conversaba con los pacientes, se podía dejar pasar muchas cosas y no actuar a tiempo. Acá seguía bajando el oxígeno. Su saturación se seguía manteniendo. Acá ya le quitaron la cánula. Su frecuencia de la emperatoria, mire, que estaba en 46, bajó a 22, 24. Ya le bajaron la cánula. 5 litros. Su saturación, 1,99. El dímelo debajo a 0,3. Acá ya le cambiamos a Pixabank porque ya estaba mejor. 96, más de 95. La cánula en 2. Me quedé en 1. La cánula en 1. Y acá estaba como que intermitente, ¿no? Sino oxígeno, como un litro. ¿Llegó a usar oxígeno en su casa o no? No. No, doctor, no llegué. Llegué a... Lo único que hice de llegar acá, me saturó mi hija. Es de 94, 92, no me acuerdo. Y yo me proné. No creo en nadie. Yo me proné. Y estaba tranquila. Hasta que poquito a poquito se fue estabilizando. Y de ahí empezó mi rehabilitación. Que también me ayudó por la respiración esto... Del abdomen, que no... ¿Y a cuánto mejora su saturación con pronaciones? Ay, en pronadas llegaba hasta 95, 96. ¿Y usted no se sentía agitada? Un poquito como cansada de lo que había salido del hospital, pero... Pasados los días y la alimentación y todo eso, fui recuperándome más la rehabilitación. Estuve buen tiempo, o sea, cerca de dos meses delgadita. Y mi tratamiento, como me indicó usted. ¿Y en cuánto tiempo diría usted que ya se sintió normal? Un mes, casi medio. Normal, normal a normal... Casi un mes y medio. Normal. Porque poco a poco... O sea, que ya no necesitó terapias, entonces. Y de ahí ya, con la alimentación, con el tratamiento, de acuerdo, como usted me ha dicho. Yo no he dejado de hacer lo que usted me ha dicho. Porque yo dije, yo hago lo que me dice el doctor. Ahí he estado y... Amigo.